buenas noches un vídeo rapidito para contarles que conseguí la información que está buscando durante días porque resulta que cuando tiene la aplicación de mi prima la de su hijo el menor este la general puse mamá biológica en vez de poner representante legal y no subí la partida la patria potestad del juez y entonces esa aplicación y 134 salió negado entonces tuve que rellenar otra planilla 134 esta vez en vez de poner madre biológica puse representante legal sobre la parte potestad con la traducción el certificado de traducción este vamos a ver si era lo que faltaba en la planilla porque la de mi prima salió aceptado y falta la del niño entonces en caso de que estén como nosotras dando vuelta a ver cómo se hace y cómo hacemos para rectificar pues en ese caso no se rectifica sino que se llena otra planilla nueva y ya si hay un error por parte de esfuerzo se hace una planilla nueva y si hay un error por parte del manifestario se hace una planilla nueva no hay problema en aplicar eso era todo chau chau